¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Durce nombre! ¡Durce nombre! ¡Durce nombre! ¡Ey, ay, ay! ¡Te pusieron! ¡Ay, ay, ay! ¡Durce nombre! ¡Ey, ay, ay! Se aclama, reina bendita del cielo, y yo te quiero. Oh, tanto que no me parte la voz. Oh, tanto que no me parte la voz para cantarte. Oh, tanto que no me parte la voz para cantarte. le va a cantar a tu mirada y esa no la bendición a ayudar a los donantes